Es que precisamente algunas fundaciones en México trabajan para dar respuesta humanitaria a los damnificados por el terremoto. La prioridad de la atención serían la salud, la higiene y la alimentación y agua, y buscar lugares seguros para los niños y niñas más afectados. Para conocer un poco más al respecto saludamos a Alejandro Cota, especialista en relaciones internacionales y de emergencias, quien se encuentra en México y que está trabajando con una fundación que está prestando ayudas en esta zona. Alejandro, cordial saludo, ¿cómo se encuentra? Y cuéntenos un poco cómo es la labor que se está desarrollando. Excelente, pues muchas gracias, primero que nada, por darme este espacio. Como vocero de World Vision México y como coordinador de responsabilidad social en World Vision México, en este momento estamos trabajando junto al equipo de manera coordinada y en coordinación a autoridades locales y nacionales para poder brindar la atención necesaria a las familias afectadas. En este momento para World Vision México es prioritario atender, apoyar a los equipos de rescate que están sacando a las personas que han quedado en los edificios colapsados, por lo que desde el día de ayer hemos mandado a un grupo de voluntarios, World Vision México, para apoyar los esfuerzos de las cadenas humanas y para poder quitar esto. De la igual manera de proveer con herramientas, con alimentos, con agua a los equipos de rescate, de igual manera a la familia y a los niños. Y también es importante mencionar que son fases y ahorita para nosotros es importante cubrir las necesidades básicas, apoyar a los equipos de rescate y en una etapa posterior, como lo hemos estado realizando en Chiapas y Oaxaca, lo que nosotros hacemos también como organización buscando el bienestar de los niños y niñas es generar espacios, espacios inmigrantes para los niños para que los niños puedan tener contención emocional y atención a través de juegos y a través de actividades recreativas que les hacen entender la situación que están viviendo y darle la atención para que lo puedan superar. Gracias Alejandro por contarnos, bueno, la labor que ustedes están desarrollando y es que precisamente la tragedia tras el terremoto en México deja importantes cifras que por supuesto cambian con el paso del tiempo y con la entrega de los reportes oficiales y vale la pena resaltar y analizar estos números. Así que hacemos un repaso cuantitativo de los hechos. Estas son las cifras que deja la emergencia. Hasta el momento el movimiento telúrico de magnitud 7.1 deja al menos 224 víctimas fatales. 117 de estas personas que han fallecido se han presentado en la Ciudad de México, 39 de ellas en el Estado de Puebla. En Morelos se han registrado hasta ahora 55 muertos. Recordemos que estos son los tres estados donde hasta el momento se han registrado pues el mayor número de víctimas fatales. También es importante resaltar que son cifras del último reporte que ha entregado digamos toda la gobernación de México hasta el momento y es que vamos con más números que deja esta tragedia. Como por ejemplo el movimiento telúrico hizo pues que colapsaran cerca de 44 edificaciones. Asimismo dejó al menos o por lo menos mejor 4,6 millones de mexicanos sin luz. A ellos se suman los cortes de suministro de gas, redes telefónicas, servicio de transporte, entre otros. Los hechos en total han afectado a 18 municipios. El gobierno ha decretado tres días de luto nacional, aunque en algunas regiones esta fecha se ha extendido hasta cinco días. Más de 200 escuelas se han visto afectadas por el movimiento telúrico. Además van alrededor de 23 réplicas tras este terremoto según los últimos reportes del Cuerpo Sismológico Nacional. Y 18 millones de personas experimentaron la onda más intensa del terremoto. También más de 3 mil militares fueron enviados a la capital de México para atender la emergencia. Ojo a este dato, hay cerca de 15 mil personas evacuadas en el estado de Puebla. Y quizás una cifra o la más destacada es que son centenares de ciudadanos voluntarios que contribuyen en las labores de rescate y emergencia.